Diplomado en Medicina Tradicional China, en la ciudad de Tianqing, China. Diplomado en Electroacupuntura del Dr. Vol, en la ciudad de San Moritz, Suiza. Certificado por la Dieta de la Zona del Dr. Barry Sears. Diplomado en Medicina Biológica Integral y Terapia Santiedad. Soy el Dr. Ricardo García Pelayo y soy médico cirujano. Decidí estudiar medicina al vivir en mi familia una carga genética muy fuerte de cáncer. Hace 20 años conocí de inmunocal por un paciente en el condado de Los Ángeles, California. Ahí inició mi investigación al descubrir que era un producto científico. Inmunocal es el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo. Es el eslabón perdido en la cadena de la salud y la nutrición. Inmunocal es un nutracéutico. Es un producto natural, calidad farmacéutica, que contiene cantidades muy altas de cisteína bioactiva, biodisponible, aglomerada, protegida, que aumenta los niveles de glutatión en nuestro cuerpo. Glutatión es el más poderoso antioxidante en nuestro cuerpo. Puede ser el antioxidante maestro. Se producen todas las células de nuestro cuerpo y tienen funciones vitales. Le da inteligencia al sistema inmunológico. Fortalece al máximo el sistema de defensas. Glutatión tiene una función importantísima para desintoxicar todas las células de nuestro cuerpo. Órganos y sistemas también son desintoxicados por el glutatión, principalmente hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular, etc. También el glutatión ayuda a fortalecer la producción de ATP en la mitocondria, que es la energía natural, energía pura en nuestro cuerpo. Glutatión también ayuda a disminuir el estrés oxidativo, la oxidación celular, fortaleciendo y protegiendo nuestras células de lo que es el estrés oxidativo causado por los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno. Sobre glutatión, cada día hay más evidencias científicas, más respaldos científicos y una muy importante te invito a que investigues es en www.pubmed.gov. Escribiendo la palabra glutatión, hay miles de cientos de miles de artículos científicos sobre glutatión. Puedes escribir glutatión, diabetes, glutatión, cáncer, glutatión, Parkinson, etc. Y vas a encontrar específicamente en cada diagnóstico los beneficios de elevar los niveles de glutatión. Los respaldos científicos de inmunocal son varios y son mucho muy importantes. El primer respaldo científico inmunocal aparece en el PDR, en el libro de referencia de los médicos en Estados Unidos, o Bademecum Médico. Es muy importante, lo puedes encontrar en la página www.pdropdr.net, escribiendo la palabra inmunocal, y vas a encontrar la ficha técnica completa sobre inmunocal. Todos los beneficios, un énfasis importante es que la FDA de Estados Unidos clasifica a inmunocal como un producto seguro para el consumo humano, clasificación grasa. Inmunocal también aparece en el CPS de Canadá, en el libro de especialidades farmacéuticas, avalando que inmunocal es un precursor de glutatión. Y también especificando que tiene menos del 1% de lactosa, que puede ser tolerado perfectamente por cualquier persona. Inmunocal tiene más de 70 patentes de uso en más de 25 países. Inmunocal tiene un sello de calidad kosher y también tiene un sello de un organismo deportivo que avala que inmunocal no tiene ninguna sustancia prohibida, ningún riesgo de doping. Inmunocal también ha sido reconocido por un científico de talla mundial, virólogo francés, Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina del 2008. Este hombre, este científico, hace un estudio sobre estrés oxidativo en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, VIH, SIDA y cáncer. Y en este estudio le dedico un capítulo completo a hablar sobre inmunocal en el capítulo 42, hablando como un producto que efectivamente aumenta los niveles de glutatión y sus grandes beneficios. Varias universidades reconocidas a nivel mundial han hecho estudios independientes con inmunocal. Universidades en Francia, en Estados Unidos, en Canadá y muchas más han comprobado los beneficios de inmunocal. En este momento van 65 artículos científicos sobre inmunocal. Y cada artículo lo puedes encontrar en la página cienciaimm.com. En esa página vas a encontrar más respaldos científicos sobre inmunocal. Existen dos presentaciones de inmunocal. Inmunocal regular e inmunocal platino. El inmunocal regular es para toda la familia, niños de cualquier edad, mujeres en el embarazo, deportistas, personas sanas, personas con condiciones o retos de salud. Y se puede tomar de por vida, se puede combinar con cualquier tratamiento. Inmunocal platino contiene lo mismo que el regular, pero extra contiene minerales, contiene un poco de creatina, contiene proteínas moduladoras de citoquinas y contiene la fórmula Redox o Redox, que tiene una potente función antioxidante. Inmunocal platino está más indicado para personas mayores de 30 años en adelante, deportistas, personas adultas, personas sanas, personas con retos de salud en niños o adolescentes, deportistas y con retos de salud. La única precaución de inmunocal es en trasplantes de órganos. De preferencia consultar a su médico para que le indique cuándo sí podría tomar. ¿Cómo tomar inmunocal? Como inmunocal es un producto natural, es un nutracéutico, es muy sencillo la recomendación o dosificación de inmunocal. En niños puede iniciarse con un cuarto de sobre inmunocal regular o medio sobre, hasta llegar a un sobre completo como mantenimiento. En alguna condición o un reto de salud puede aumentarse al doble o tres sobres sin problema, combinado con cualquier otro tratamiento. En adultos, de preferencia iniciar siempre con inmunocal regular, el azul. Así hacerlo los primeros tres días y posteriormente se puede tomar dos sobres como mantenimiento. Un sobre inmunocal regular y un sobre de platino como mantenimiento, como preventivo. Y posteriormente en retos de salud se puede duplicar o triplicar la dosis. Llegando a cuatro sobres en algunas condiciones de salud o hasta seis sobres en algunos retos más fuertes. En este reto de salud mundial que estamos viviendo la humanidad, te recomiendo seguir las indicaciones que ya han sido dadas por los organismos de salud. Sin duda, la sana distancia, el lavarnos las manos frecuentemente, el usar cubrebocas, la alimentación saludable, el ejercicio, el buen descanso, la actitud correcta, buscar la paz interior y aumentar tu espiritualidad. Y consumir inmunocal para fortalecer al máximo tu sistema inmunológico. Pregunta a la persona que te compartió este video, ¿cómo puedes adquirir de forma segura los productos de Inmunotech?